Bueno chicos como estáis viendo en pantalla vamos a hacer un sorteo de 50 euros en Paisa Fecar Como estáis viendo en pantalla los requisitos son suscribirse a mi canal, darle a comentar y compartir este vídeo Activar la campana de notificaciones, entrar en mi grupo de Telegram Os preguntaréis cuando daré el ganador del sorteo Pues a medida de estas semanas iré subiendo vídeos con este sorteo Así que estar muy atentos que en cualquier vídeo de estas semanas diré cuando será el ganador del sorteo Cuantas más veces hagáis estos requisitos en los vídeos que vaya subiendo estas semanas Más oportunidad tendréis de ganar el sorteo Mucha suerte a todos y os dejo con el vídeo Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal En el día de hoy chicos os vengo a traer otras predicciones de la serie A Porque me lo pedía bastante gente traeros este análisis y predicciones de la serie A Así que bueno, un suscriptor se puso en contacto conmigo que se llama Iván Díaz de León Y pues me ha ayudado un poco a traer estos pronósticos, me ha explicado todo Así que bueno, gracias al vídeo anterior que estuvo bastante apoyado Y gracias al suscriptor os puedo traer más predicciones Intentaré traeroslas siempre que pueda y vea que podemos sacar bastante rentabilidad Así que bueno, esta jornada veo que podemos sacar también rentabilidad de la serie A Comentaros también que si algún suscriptor quiere ayudar en la Bundesliga Y en la League One por ejemplo Que son las dos ligas que ahora mismo no estamos subiendo Solo al canal de Telegram Que lo tenéis en la descripción del vídeo Que subo apuestas gratis Así que bueno, lo dicho Si algún suscriptor maneja de la Bundesliga o League One Y quiere pasarnos pronósticos para cada fin de semana Y poder traer vídeos Pues estaría muy encantado Así que nada chicos, me dejo de enrollar Y vamos a empezar ya, os traigo 7 partidos 6 me los ha dicho este suscriptor Así que bueno, a ver si nos ayuda nuestro amigo Y sacamos bastante dinero Que yo pienso que sí, que me gustan bastante estas apuestas Así que bueno, vamos a empezar ya Con un partido que es el Brescia contra la Atalanta Que juegan el sábado Sí, el sábado Empiezan los partidos a jugarse el sábado La jornada número 14 Bueno, vamos a ver el Atalanta Que va en sexta posición con 22 puntos Bueno, un Atalanta un poco bueno Irregular El Brescia está prácticamente descendido No creo que el Brescia pueda hacer nada La Roma viene de colarles tres goles Viene de ganar Bueno, es un amistoso No cuenta Pero bueno, vamos Que viene de una racha muy 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 mala La Atalanta viene de ganar en Champions League Al Dinamo de Zagreb Muy bien Me parece bastante bastante bien Viene de perder contra la Juve Bueno, este partido fue Que lo ganaron por los últimos minutos La Juventus Luego viene de cosechar unos empates Bueno, un poco irregular en la Atalanta Pero bueno Vamos a fiarnos de ellos Por equipazo que tiene Y porque el Brescia está prácticamente fuera No creo que pueda dar la campanada el Brescia En este partido Es un partido en el que la Atalanta necesita ganar Yo voy a ir con Con ganar la Atalanta 1-50 No se paga nada mal Para una combinada de dos o tres partidos Está bastante bien Me gusta también el más de 2-5 goles Pues bueno Si te cuela el Brescia Un gol Y el Atalanta Pues necesitaría meter dos O incluso un 0-3 También me gusta Pues bueno Por aquí estáis viendo Por donde van los tiros Por el over de más de 2-5 goles Y Atalanta gana el partido Vamos ahora con otro partido Juventus A suelo Bueno La Juventus viene de ganar en Champions Pero bueno Vamos a enseñar primero la clasificación Como va Van primeros con 35 puntos Necesitan puntuar Porque el Inter este año Están muy 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 Encima de la Juventus De ver quién Quién consigue llevarse La serie de este año Que bueno Pues siempre se la llevaba la Juve Y este año parece que Que tiene una sombra Que es el Inter Que lo está haciendo realmente bien Vamos a ver los últimos partidos De la Juventus Que viene de ganar por la mínima Al Atlético de Madrid Viene de una racha goleadora Bastante buena Sí que es verdad Que la Juventus No gana contundentemente Se les atranca bastantes partidos Aunque consiguen pues Llevárselos Siempre Pero bueno Como estáis viendo por la mínima Ganando muchos partidos Entonces pues a ver Yo pienso que la Juventus Va a seguir en esta línea Esperemos que Pues mejore un poco Los resultados Y no ganen siempre Por la mínima y tal Pero bueno Un Sassuolo viene de perder Contra la Lazio Viene de ganar un 3-1 En su casa Viene de empatar Fuera de casa Contra un Lese muy débil El Sassuolo va Pues muy por debajo En la tabla Así que bueno Vamos a fiarnos de la Juventus Encima juega en casa Que la Juventus Gana el partido 1-28 Se paga muy poco Se paga 1-28 Bastante baja la cuota Me parece a mí Podría estar un poco más alta Podemos meter una combinada 3-4-5 partidos El más de 2-5 goles También me gusta En caso de que el Sassuolo Te cuele un gol Veo un 2-1 También Veo un 3-0 Un 3-1 También Me gusta bastante Y esta de aquí Pablo Dybala Anotará en cualquier momento Me encanta Porque es que Pablo Dybala La verdad es que Es el que está Por más o menos Salvando al equipo En el partido anterior Contra el Atlético de Madrid Fue el que metió Un golazo de falta Que salvo Salvo los 3 puntos De la Juventus Así que bueno Me gusta mucho Pablo Dybala Como está jugando Y dudo mucho Que no moje En este partido Vamos ahora con un Inter Spal Pues lo dicho chicos El Inter La verdad es que Se la está sacando Fuera de casa Hace unos partidos Increíbles Y en casa Pues que esperarse Lo dicho El Inter va Segundo a un punto De la Juventus El Spal Pues también está En posición de descenso Vamos a ver Los últimos partidos Del Inter Viene de ganar Por una goleada Al Inter Al Torino Perdón Viene de ganar 2-1 al Verona Por la mínima Viene perder contra London Moon en Champions Pero bueno Si es que es verdad Que también van ganando Por la mínima Pero es que Muchos partidos Fuera de casa Que el Inter Consigue llevar Seguir al Spal Pues lo dicho Muchos empates Muchos partidos Perdidos Mucha Bueno vamos Una mala racha Voy a ir con el partido Gana el Inter 1-25 Se paga muy poco Pues lo dicho 4-5 partidos Una combi loca Estaría bastante bien El más de 1-5 goles Pues bueno Se paga 1-20 Si no os fiáis Mucho del Inter Lautaro anotará En cualquier momento También me gusta Igual que Lukaku Lukaku también Lo podemos meter Que anotará En cualquier momento Unos 72 También me gusta Bastante El ambos marcan No Pues también me gusta El Spal Dudo mucho Que pueda mojar En este partido Pero oye En caso de que te metan Un gol Pues tenemos aquí También puesto El más de 2-5 goles Así que Nos podríamos cubrir Las dos apuestas En caso de que una No sea factible Y por lo dicho Romelu Lukaku Anotará en cualquier momento Los dos delanteros Centros del Inter Que se la están sacando La verdad Unos 72 Bueno podría estar Un poco más alta Pero no está nada Nada mal Vamos ahora con otro partido Lazio-Udinense Pues bueno La Lazio un poco irregular Pero últimamente Lo están haciendo Pues bastante bien Vamos a ver La clasificación Van terceros Con 27 puntos El Udinense Va muy por el medio Por media tabla Vamos a ver El último partido De la Lazio Viene de ganar Por la mínima Al Sassuolo Viene de meter Una goleada Al Lese En Europa League También deciros Que os traigo Este vídeo Antes de que se juegue La Europa League Así que Pues a ver También depende Como veamos Como se desenvolven En esos partidos De la Europa League Entrar con un stay Más alto Más bajo En la jornada De la Liga Lo dicho Viene de ganar Al Inter Viene de ganar Al Torino Por una goleada El Udinense Viene de perder Fuera de casa Viene de ganar Bueno Un amistoso Eso tampoco cuenta Viene de empatar Contra un Spal Muy flojo Bueno Pues una racha Muy mala del unidense La Lazio en casa Dudo mucho Que no saquen El partido Adelante 1-28 Si que me parece Un poco baja Para lo que es La Lazio Pero bueno Una combinada De 3-4-5 partidos No estaría nada mal Más de 2-5 goles Pues igual lo veo En caso de que El Udinense Te cuere un gol Y la Lazio Necesitaría meter dos Pues también estaría Bastante bien Veo un 2-1 Veo un 3-0 Veo incluso un 4-0 Por la Lazio Así que bueno Vamos ahora con otro partido Que es el del Nápoles Bolonia Vamos a ver por aquí El Nápoles Bolonia Vamos a ver la clasificación Vamos a ver si carga esto La clasificación Pues bueno El Nápoles como estáis viendo Van muy por Por debajo En la tabla Para lo que es El Nápoles Que tendría que estar En estas posiciones de aquí Tercera, cuarta, quinta, sexta posición Deberían estar ya Sí o sí Pero bueno El Bolonia va a media tabla Pues muy por debajo En la tabla Vamos a ver los últimos partidos Del Nápoles Que viene de una racha muy mala Muchos empates Una derrota Pues bueno A ver Se le complica Se le complica bastante Al Nápoles Los partidos en casa Y fuera de casa Muchos empates Una racha Bastante mala Así que bueno Yo pienso que van a empezar Estar ya a espabilar Hoy juegan Contra el Liverpool Así que bueno A ver también Cómo se desenvuelven Depende cómo veamos Que se desenvuelve ese partido Entraríamos con un stake Más bajo Un stake más Más alto ¿No? El Bolonia pues también Más de lo mismo Muchas derrotas Muchos Muchas malas Malas rachas ¿No? Ha cosechado el Bolonia igual Pero bueno El Nápoles juega en casa El Nápoles tiene Mucho mejor equipo Que el Bolonia El ambos marcan Me gusta bastante Yo creo que el Bolonia Va a mojar El Bolonia siempre consigue Mojar en prácticamente Casi todos los partidos Que juega Me gusta bastante Aunque está un poco Baja la cuota El más de 2,5 goles También me gusta Un 2-1 Lo veo bastante factible El 2-1 1-57 Un poco baja también Y el Nápoles gana el partido También me gusta bastante Se paga bastante bien Para dos o tres partidos ¿No? El Nápoles gana el partido 1-45 No está nada mal Vamos ahora con otro partido Verona-Roma Penúltimo partido Chicos Voy a intentar Que no se me alarguen Tanto los vídeos Porque últimamente Se me alargan demasiado Pero es que Os quiero pues traer Lo máximo posible Siempre os intento Resumir los vídeos Lo máximo posible Pero a la vez Explicar lo máximo posible Así que pues ahí Se me quedan los vídeos Entre 10-15 Como mucho 20 minutos Así que bueno Vamos ahora con Verona-Roma La Roma la verdad Es que lo está haciendo Bastante bien ¿No? Van en quinto lugar El Verona pues oye Van novenos Que para lo que es el Verona No está nada mal La verdad es que hace Partidos bastante buenos El Verona me gusta Bastante como Como defiende El Verona viene de ganar Por la mínima La Fiore Bueno un amistoso Que no cuenta Viene de ganar Por la mínima Contra el Inter Viene de ganar En casa al Brescia Viene de ganar Fuera de casa Por la mínima Por lo dicho El Verona cuando gana Gana por la mínima Y cuando pierde Pues más de lo mismo La Roma Pues a ver Viene de ganar A un muy débil Brescia Al último alcoholista Viene de perder Contra el Parma Este partido Un partido muy malo Fuera de casa La verdad es que La Roma no Muchas dudas Muchas dudas Fuera de casa Pero bueno Yo la verdad es que El empate a Roma Lo veo bastante Bastante factible Se va a 1-22 La Roma yo pienso Que como mínimo Saldrán empatando El partido Pero mucho cuidado Con este partido Que es un partido Trampa El empate no cuenta A favor de la Roma 1-36 También me gusta En caso de que empate La Roma Nos devolvería Lo apostado Tres o cuatro partidos Me gusta bastante Meter esta cuota De 1-36 Y el ambos marcan Igual me gusta El Verona siempre Consigue mojar Contra todos los equipos Que juega La Roma yo pienso Que van a ir A por el partido También para cosechar Para cosechar Pues más puntos Para quedar en posiciones De alta tabla Así que vamos ya Con el último partido Vamos con un Cagliari Bueno Cagliari Sampandoria Vamos a ver La clasificación El Cagliari La verdad es que Lo está haciendo Bastante bien Nainggolan Se la está sacando Realmente Van cuartos Para lo que es el Cagliari Te están conchichando Unas Unas rachas Muy muy buenas El Sampandoria Esta Sampandoria Va muy por debajo En la tabla Dos posiciones Por encima del descenso El Cagliari Viene de empatar Contra un Lece Iban ganando 0-2 Luego consiguieron Una expulsión Luego expulsaron A otro Bueno no sé No sé lo que pasó Realmente en ese En ese partido Pero cosas Muy muy raras Así que yo creo que El entrenador Les habrá pegado La bronca A los jugadores Y pues es un partido Que ibas ganando Y que te lo empaten Pues algo mal Algo muy mal Ha debido pasar En ese partido El Sampdoria Viene de ganar 2-1 al Udinense Viene de empatar Contra un Atalanta Viene de ganar Por la mínima Fuera de casa Pero bueno Yo pienso que el Cagliari Lo está haciendo muy bien Van a seguir cosechando Victorias Puntos Necesitan seguir cosechando Puntos Y bueno Me gusta el Cagliari Empate 1-28 3-4-5 partidos Me gusta meter Esta combinada El empate no cuenta Se paga bastante bien Para meter a 2-3 partidos Con un stay bastante alto En caso de que empate Nos devolvería lo apostado Y el ambos marcan Pues igual me gusta Viendo el último partido Si que es verdad Que les 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 Consiguieron Ahí Joder Las rojas Y tal Pero bueno Un 80 Se podría pagar un poco más Pero bueno Me gusta bastante El ambos marcan Así que nada chicos Espero que os haya gustado Recordad en la descripción del vídeo Tenéis mi canal de Telegram Donde subo apuestas gratuitas Somos ya casi 100 personas Como siempre Apostar con cabeza Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós